¿Quién quiero que se vaya? Ha sido una decisión difícil porque genuinamente a las tres personas les tengo cariño. ¡Ay, quiero a Sofía! Obviamente vas a coger Sofía. Últimamente he convivido más con dos. Entonces, por esa razón, quisiera que, si quisiera que se fuera alguno de los tres, pues la verdad, por decisión que no me he quedado de otra. ¡Ah, güey! ¡Ah, dilo! Sofía. Quisiera que se fuera Sofía. Obviamente. La verdad es que, por el hecho de que quizás aquí adentro no se fuera, pero quizás acá adentro no favoreció la estrategia en cuanto a lo que yo tenía en mente. Y eso me descolocó un poco. Aunque aún así respeto su estrategia y respeto su sentir. Y en algún momento también entendí el por qué lo hizo y lo respeté. Pero sí, sería Sofía. Muchas gracias.